Buenas amigos, hablamos de un nuevo código de averías, en esta ocasión vamos a hablar del F72 de nuestra caldera Sauna y Herdubal, tema Fast Content. Bueno, ¿con qué está relacionado este código? Bueno, pues hay un salto térmico, una diferencia elevada entre la ida de calefacción y la vuelta, ¿no? O la impulsión y el retorno vaya. Bueno, ¿por qué puede ser esto? Bueno, probablemente esté averiada dicha NTC, bueno, o que esté el conector que no esté introducido hasta el final, vamos a mirar que esto sea así, que el conector precisamente nos haga bien el contacto, que las patillitas estén bien, estén tocando bien todo, que no tengamos un mal contacto ahí. Vamos a mirar también el cableado, ¿vale amigos? Espero que sepamos que este código, el F72, está relacionado con este problemita. Chao.